Con la Diabla en las Anjas, Mandinga llegó, azufrando la noche lunar. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba a su amor, a una zapa vestida de azul. El bolsillo bailaba luciendo la flor, que a los ciegos devuelve la luz. Socavón donde el alma muera al salir a la banca del cerro natal. En las noches de luna se suele sentir, a Mandinga y los diablos cantar. En las noches de luna se suele sentir, a Mandinga y los diablos cantar. ¡A la que resta! ¡Gineteando una escoba cruzaba el añil, de los cielos la bruja mayor. La lechuza en el hombro y el gran tenedor, disparándole a la cruz del sur. La lechuza en el hombro y el gran tenedor, disparándole a la cruz del sur. Un jiriquincho barbudo tocaba el violín, y un sorrino con voz de tenor. Esgarraba el silencio con un yarabí, que Mandinga a cantar le enseñó. Socavón donde el alma muera al salir a la banca del cerro natal. En las noches de luna se suele sentir, a Mandinga y los diablos cantar. En las noches de luna se suele sentir, a Mandinga y los diablos cantar. Con la diabla en las ancas Mandinga llegó, azufrando la noche luna. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba a su amor, a una zapa vestida de azul. El bolsillo bailaba luciendo la flor, que a los ciegos devuelve la luz.